Aquí me tienes Todo lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que te llegue el corazón Y antes de ti, tú no era yo Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier manera sin temor Yo no era así antes de ti Nunca fui yo